Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡FARBOYS! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo y vídeo muy especial el día de hoy, porque volvemos con opening de las cápsulas de megatinas, donde podemos encontrar la inflamable, que tiene un precio de 134 euros, que está subiendo como la madre que la parió, que quiero conseguir una y como sé, y diréis, ¡pero cómo es una pegatina! ¡PIDI! ¡Hola, póker! Hostia, se me ha ido la olla, ¿eh? Ya ha jodido la intro. No, siempre, el ney lo mismo, macho. ¿Os ponéis de acuerdo? Es que te he visto con tantos ánimos que digo, hostia, que si lo dijo susurrando... Pues nada, me has hundido en la miseria. A partir de ahora vamos a hacer una ASMR-GEM. Vale. No, 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 no. Oye, tengo muy buen presentimiento de estas cajas, ¿eh? Vale, me encanta. Chavales, creo que este es el cuarto o quinto episodio a bien... ¿Hala? ¿Han cambiado el orden de las pegatinas rosas? Sí. Anda. Te ha quedado todo, eso es porque va a caer. Bueno, importante, ¿qué es lo que tenemos en esta cápsula de pegatinas? ¿Qué es una cápsula de pegatinas tan rentable a la hora de abrirla? En primer lugar, tenemos cuatro pegatinas rosas, las cuales caen bastante más que las rojas en cajas de armas, skins, y cuestan una pasta que cortas el cuello, así. La primera, la pegatina caza recompensas, es esta que estáis viendo aquí. Esta pegatina tiene un precio de 58,29 euros actualmente. Nos vamos con la siguiente, que es la graciosa de todas, que es la única que no me ha caído a día de hoy. Es la pegatina inflamable con un precio de 134,24. Y a medida que he ido haciendo estos vídeos, costaba el primer vídeo 110, en el segundo 120, estamos en el cuarto con el quinto y ya cuesta 134, está subiendo de precio. La leche está muy guapa, Speedy. A mí me encanta esta pegatina, tío. Para tenerla en el inventario, para no tocarla. Tenemos la pegatina de Sheriff, que no es fea, no es bonita, no es una pegatina que ha llamado mucho la atención, y su precio tampoco ha llamado mucho la atención. Precio de la pegatina pocha, 22,87. Que bueno, recordemos que costaba 17, así que también ha subido el precio, cosa que yo agradezco. Y por último, la que más creo que suelta de todas es la pegatina Swag, reflectante, que en las armas queda de la leche, pero creo que no renta pegarlas, porque como digo, están subiendo de precio. Y esta pegatina cuesta 62 euros, actualmente ha subido un mogollón de precio. De hecho, se ha convertido en la segunda más cara. Tengo tres cazarrecompensas, que cuestan 60 euros. Tengo tres de Swag, que cuestan 62 euros. Y la última, de Sheriff, solo me ha caído una vez. Cuando hiciste un opening con Mari, dijo que prefería la Sheriff antes que la inflamable, ¿no? Y menos mal que no cayó, porque se me habría enfadado. Menos mal, menos mal, menos mal. Contenedores y más, lo tenemos por aquí. Y yo creo que comenzamos la 2-5 del Pirón. Todo el opening, ¿no? Todo el opening. Todo el opening. Yo lo veo. O igual... Bueno, no, 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 no. Se queda, se queda. 2-5, 2-5, tío. Lo hemos dicho y se cumple. 2-5, sí, sí, sí. Importante. Es más fácil que caigan aquí pegatinas rosas que en una caja de skins normales pegatinas rojas. Lo que quiere decir que nos vamos a ir seguro con alguna rosa. Y además, en todos los vídeos que he hecho de esta cápsula, nos ha caído siempre Speedy. En las primeras, algo tocho. Así que... Claro. Que empiece la... Mira, ya ha pasado la swag. Ya ves, ya ha pasado una. Ah, y el resto de pegatinas, no lo he comentado, pero hay pegatinas que cuestan más que la caja. Sí. Como por ejemplo, estas dos cuestan más que la caja. Dogue Explosivo cuesta también más que la caja. Qué graciosa está esa pegatina. Así que ya lo sabemos. Vamos, Dogue. Vamos, bonito. Es que abrir pegatinas es tener dos y dos de cul, ¿verdad? Sí, sí. O sea, referente a abrir skin, las pegatinas rentan más. No pierdes tanto y puedes ganar mucho más. Así que, de vez en cuando, a mí me mola hacerlas. Porque además, me molan mogollón las pegatinas y el inventario hacernos los tochillos. Oye, quiero que toque un cañón de llamas. Ah, to be or not to be. ¡Vamos, por favor, Gaiman! ¡Ay, la swag! ¡Quémalos a todos, Speedy! ¡Reviéntalos! Ha pasado otra rosa. Es que es un jolgorio, tío. Es que estos openings, yo estoy en tensión continua, macho. Discans, la muerte llega para todo el mundo, además. Es una pena, pero así es. ¡Jú, tingua! Mirad que para aquí amamos. Aquí tengo la esa pegatina. En armas queda muy bien, pero que muy bien. La holográfica. De hecho... Falta ahí algo. Hablando de la vida, es bella. Esta es la otra, la de Gerrek. Ahí sí que queda bien. Queda muy bonita. La de Gerrek queda muy bien ahí. Muy bonita. A ver, sí que es verdad que, Speedy, como estamos acostumbrados a abrir esta caja y que caiga del tirón a algo tocho, nos estamos llevando como una pequeña hostia, ¿no? Bueno, lo bueno se va a venir en breve, Poker. A veces lo bueno se hace esperar. No hay prisa. Empieza a perturbarme. La cápsula cuesta dos pavos y pico. Llega a tres, algunas de ellas. Entonces, claro, tiene que empezar a pasar a la de Sheriff. También la hemos visto. Es que no pasa casi nada, ¿eh? Es verdad. Probable ahora ni la hemos visto. No. En todo el opening. Pero, eh... ¡Ojo! Mira, por lo largo. De la vida es bella. ¡Ojo, Teamwork! Bien, recuperamos la cápsula. Por cierto, todos los que estáis viendo este vídeo, paradlo, dejad vuestro me gusta, estar suscritos y activad la dichosa campanita para enteraros de cuando enviamos nuevos vídeos. Es que se está reservando la rosa para que toquen la inflamable. Por favor, ha pasado la serie otra vez. Es que no dejan de pasar rosas. Here we go. Back, 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 back again. Back again. Back again. ¡Ay! ¡Ay! Pues nada, que ya estoy canchado de quemarlos a todos. Espeedin. Estoy quemado de quemarlos a todos. Ya ves. También te digo una cosa. Si no me cae absolutamente nada, es el último opening que hago de esta cápsula. ¡Ojo! Ha pasado. ¡Ojo! Ha vuelto a pasar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Van dos? ¡Ojo! Pasa otra vez. ¡Ay! Vamos, bonita. ¡Ojo! ¡Oye! ¡Ojo! ¡Ha pasado otra! ¡Vamos! Bien, vale. ¡Seri! Bueno, a ver. Bien, 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 bien. 22 euros. Recuperamos 10 cápsulas de pegatinas del tirón. No ha salido rentable. También te lo digo ahora mismo. No ha salido nada rentable. ¡Ay, qué pena, tío! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tiri, ¿te has dado cuenta que siempre que nos toca la primera buena de lo que sea, siempre es un ñordo? Bueno, muchísimo que caiga una inflamable, ¿eh? ¡Por favor! ¡Que Dios te oiga! ¡Sneaky piki like! ¡Sneaky piki like! Eso lo dice mucho de la radio esta de... Del content. De los... Sí. Mientras estás jugando te lo dice. ¡Sneaky piki like! ¡Ojo! ¡Ojo! Está empezando esto a calentar. A ver si me recuerda, no sé. ¡Vamos, Teamwork! ¡Bien! También te digo que si saco 4 o 5 de Teamwork, igual se las meto a algún arma que utilice habitualmente. ¡Vamos, Rosa! Pues ya ves. ¡Ay, sí! ¡Más, sí! Igual la combinación la estamos liando, ¿eh? Igual no era esa la combinación del tirón a por ella. ¡Vamos! ¡Pasa la inflamable! ¡La hemos visto! ¡Existe! ¡Segunda serie del vídeo! ¡Qué pena! Dos rosas, las dos más baratas. Pero está bien. Hemos recuperado ahora mismo 20 cápsulas de pegatinas. Ni tan mal. Venga, llevamos dos. Además, lo bueno es Piddy que ahora mismo da igual cual caiga de Headhunter. Esta o esta cuesta lo mismo. O sea, me da igual cualquiera. Sí, que hay la inflamable Piddy. La verdad que me gustaría más. Yo pues... Que sea una rosa tiene menos probabilidad, yo creo, ¿eh? Desde que toque la inflamable. Sí, sí. O sea, dentro de las rosas hay más probabilidad de que toque la más barata, que por ello mismo es la más barata. Y la otra, la más cara, que cae menos. ¡Ojo! Han pasado dos. Ha pasado la de Swag. Y mira que... ¡Has la de Rage! ¡Oh! Nos queda la de Swag al lado. 60 euros que pasan lentamente así. Sí. Y mira que ha pasado la inflamable. Vamos, inflamable, por favor. Oye, de verdad, llevo muchos opening para conseguirla, ¿eh? Al final no ha sido rentable comprar la del Tiroñi y apastar. Va a caer otra más en todo lo que llevamos. Y podemos recuperar absolutamente todo el opening si cae una decente. Pasan los euros así lentamente. Yo lo veo. Y me intento a cerrar a ellos. Cada vez que da menos para que termine el vídeo. Y cada vez que da menos para que empiece a estar muy triste. ¡Pasa la de Serif! ¡Pasa la de Swag! ¡Pasa la de Serif! Y back, 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 back. ¡Gen, gen, gen! Bueno, Teamwork recuperamos pasta. Nos ha soltado unas cuantas de Teamwork, ¿eh? ¿Qué dan 10, Speedy? ¿Qué dan 10? ¿Qué dan 10? Nada, suficiente para que toquen la inflamable. Ya ves. De verdad, me conformo con otra Rosero. Lo digo tal cual. Aunque pierda un poco de dinero, me conformo con cualquier Rosa. Bueno, sí puede ser que no sea la de Serif, la verdad. Te van a decir eternamente. ¡Ojo! ¡Hija del mal! ¡Hija del mal! ¿Cómo se frena tan rápido últimamente? Y digo, ya está, la tenemos. ¡Ah, al lado! ¡Ay, qué dolor, Speedy, que la mía ha solido, eh! Sí, tío. Pásala de Swag. No me lo puedo creer. Vamos. Podemos conseguirlo. No, pocket barba, tío. Es la primera vez que nos ha suelta. En el otro opening que hicimos de cápsulas, tío. En las últimas cajas, al lado. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡60! Oye, ¿cómo está esto, eh? ¿Cómo está esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Bueno! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué pasan tantas? ¡Bien! ¡Bien! ¡60 pavos! ¡Bien! Quedan cajas, Speedy. Quedan cajas. Pocas, pero quedan. Ahí está la posibilidad. Vamos. Vamos, por favor, mi niño. ¡Ay, pocket barba, tío! Oye, esto es que lo paso muy mal, eh. Es que además ahora se han calentado las cápsulas, ¿sabes? Y pasan a muerte, ¿verdad? Pasan a muerte. Oh, shit. What up. Speedy, cuatro llaves. Cápsulas, cada llave para una caja, pero con distintas combinaciones. Tu puto momento, bro. Oh, my fucking God. ¡Ojo el mole! Abre la Illuminati. Uno con tres. Inspeccionamos. Cerramos y abrimos rápido. ¡Oh! ¡Vamos, por favor! Illuminati is back, 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 back. ¡Venga, hombre! ¡Ay, la suaja a la derecha está ahí! La hemos visto. Vale, te toca a ti. Te toca a ti, combinación. Uno, tres. La vemos. Preciosa. Llameante. ¡Hostia, qué bonita es! Qué bonita es. Es que es preciosa y cómo brilla, tío. ¡Y qué colores! ¡Ay! Es amarilla también, pero no era esa la que queríamos. Esa no era, esa no era. Porque mi otro AVP es mi rabo. Bueno. Aquí viene siempre el trauma, porque quedan dos llaves, dos cajas, pero es que la cantidad de combinaciones que es buena hacer es la polla. Uno, 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 dos, dos, uno, dos, dos. Eliges. Vale, empezamos con la caja, venga. Vale. ¿Cuál de las dos llaves es más bonita, Poké? Son iguales, bro. Son iguales. No, alguna tiene que tener algo de diferencia. ¡Esta es distinta! ¡Abre el contenedor! ¡Vamos, Pidi! ¡El bug! ¡El bug! ¡Va! 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 No me lo puedo creer. ¡Ay, que solo nos queda una! ¡Venga, de esta toca tú! No hay nada más que hablar, Pidi. Ya está. ¡Ay, que ha pasado! Vamos, la última. ¡Ay, poquete de la cube! Bueno. Tres rosas. Bien, dentro de lo malo, amigos. Es verdad que hemos perdido un poco de dinero. Si vendemos todo, nos quedaremos más o menos igual. ¿Qué pasa? Que yo todas las pegatinas pochas las vendo. Y tengo cuatro de Teamwork. Vamos a meditar, Pidi, en qué arma se va nuestras pegatinas, bro. Está hecho. No sé si me estoy arrepintiendo ya. Hostia, está guapa, ¿eh, Poker? Ya ves. Bueno, me voy. Adiós. Adiós. Bueno, chavales, no me arrepiento. O sea, mirad lo que os digo. Mirad cómo cambia de color. Es una locura. Parece esto una maldita discoteca. Pásate un cubata, un peta, droga. Bueno, chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo. A recordar lo que os he dicho al principio. Dejar vuestros me gusta. Reventar este maldito vídeo como si fuera el último de mi vida. Como si hubiera... No, 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 no. Y hasta de eso se te alcan. Activa la campanita. Pon un comentario de lo que te apetezca. Y, por supuesto, recuerda que en este vídeo tenéis Skin Club. Bienvenidos a todos para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!